por bienvenido a destroyer bienvenidos unas más al canal distrito damer y hoy estamos otra vez en gran turismo 7 no era o gta 7 bueno venga vamos al lío circuito del mundo tenemos que sacar los mustang recordar los mustang vamos a ello vamos a sacar el primero me imagino a ver esto es américa y hay que sacar estos de aquí porque aquí hay un montón bueno hay tres que coño un montón pasa que bueno tercer puesto o superior vale dice que no tenemos un coche no porque no tenemos evidentemente pero si tenemos el corvette este que me vale perfectamente para poder entrar en pista yo soy muy poco de gastarme dinero aunque es verdad que a lo mejor hay que mejorarlos yo no soy de los que me compro coches por comprarme porque luego me imagino que según vas subiendo de nivel tienes que ir comprando otros coches entonces voy a dejar de comprarme los coches que realmente me gusten a no sé que tenga mucho para entrar y comprarme uno que me mole oye qué guapo este circuito qué guapo bueno a ver cómo se comporta el corvette este no prometo nada ya veremos a ver qué ocurre no tiene nada que ver el local de los y racine no tiene nada que ver y de coña a este le puedo adelantar pero al primero si están ya en en alemania bueno encima el coche se va a todos lados madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía No, es imposible hacerse este evento Entonces lo único que se me ocurre Antes de estar corriendo Y dándome cuenta que me van a reventar Porque pone PR sin límite Eso es irnos Al garaje no A coches usados tampoco A la tienda de modificaciones Y modificar un poco Lo que es el coche Porque si no nos van a meter cera por todos los lados A ver, tenemos de dinero 179.000 No me querría gastar el dinero De alto Este nos sube un huevo Por 20.000 pavos puede ser que Sea interesante El colector este También, pero También digo, y una frenada Me voy a gastar estos 20.000 pavos En el coche y se los voy a poner Unos con petición blandos O duros, joder, es que cuesta Muy, muy, muy caros No la podemos jugar Ir con los de serie A ver que tal Pero Yo no veo esto Complication El interior Muy distinto No tiene nada que ver con nosotros Bueno, esto empuja De momento Nos hemos comido El Pontiac Frena amigo Frena Frena porque te vas Madre mía Como tracciona este coche Lo que he dicho Venga, gracias por empujarme Es que esto es lo que tengo que comprar Me jode mucho Gastarme dinero Tío, de verdad O sea, parece que es mío Bueno, es que Me voy a ir con miedo Porque este coche se va mucho Pero Pero vamos a ver Que tal La verdad que en potencia Me sobra Voy muy bien Y el PR que le subí al coche Ha sido muchísimo Ya me da una hostia He doblado el volante La horquilla Pero porque me da ¿Por qué? No va a costar este coche Sacarlo Lo veo venir Toma, hostia Coquilipollas A ver, las cosas como son El coche anda más Pero no sé si los neumáticos Me están haciendo aquí un beneficio El coche tracciona mucho más Sí Tracciona mejor No, no, no No tiene nada que ver los neumáticos No tiene nada que ver Cómo anda el coche Mira cómo se le van los neumáticos a este Va con los de calle ¿Hace rebufo este o no? Un poco Bueno, tenemos que quedar por lo menos el tercero Que es lo que me vale Madre mía, todos cruzados ahí Bueno, esto ya Esto es otra cosa Vamos a coger ¡No! ¡No! Te mato Me tengo que gastar 50.000 pavos Para ganar el tren Mustang No, no, no No te me vayas, distrito Bueno, el tercero ya Ya chill Ya vamos chill Ya este me lo como tan bien Pues ya está Joder, cómo se nota cuando modificas un poco el coche ¿Eh? ¿Y el primero? ¿Y el primero? ¿Dónde está? ¿En Albania? ¿Es de coña o qué? Madre mía, que se me va Es muy lentillo el Corvette este Es muy antiguo Pero bueno Para ganar me ha valido Al final Para ganar me ha valido al final Que es lo que me interesaba Bueno, cómo se nota esta base En comparación a la otra No tiene nada que ver No tiene nada que ver Bueno, pues hemos quedado el segundo No está mal Bien, perfecto Ya hemos ganado uno de los Mustang Que es lo que me interesaba realmente Encima me dan un mono al Pinstar Buah, una maravilla De momento el primero ya está hecho Vamos a hacernos el siguiente A ver, este tercer puesto también Espero Perdón Me queda aquí pillado Espero que vaya bien el coche Porque esa es otra Ya veremos Porque tenemos que jugar en el circuito Bueno, jugar o correr en el Laguna Seca Un circuito muy, muy complicado Y más con un coche tan agresivo Como este Vamos a probar Vamos a ver Qué hacemos Pero esto No tiene buena pinta Vamos a ello Frenar muchísimo aquí Porque ya sabes Que el coche este Lo veía venir Lo veía venir Se van a hacer muy duras estas vueltas Madre mía Eh, que voy Es un circuito que me conozco perfectamente Pero Con este coche Pues Es la película Padre Lo estoy llevando con levas Y me gustaría estar llevándolo Con las marchas en H Como debería de llevar este coche Me voy por fuera Qué frenazo Me pega, tío De verdad Bueno, se va controlando Se va controlando Estaban las ruedas frías Bueno, ya nos hemos llevado El primer Mustang Del medio Bueno Ahora sí Me da igual que se vaya del culo Si yo controlarlo Lo controlo El problema es Que hay momentos Que no sé por qué El coche no tracciona En algunas partes de la pista Por ejemplo Como ahí Se me sale hacia afuera Ya bueno Está bien Está bien Está bien Me he pasado acelerador ahí Como siempre el primero Allí en Albania, ¿no? Por lo que veo Bueno, tampoco está tan lejos Como en medio ahí Un derrapito ahí bueno Perdiendo tiempo Pero bueno, no pasa nada Vamos a por él Lo dejamos rodar un poco Bonito coche Bonito Viper Viper Lo tenía en azul yo de pequeño En chiquitito, claro Se levantaba El capó y se veía todo el motor Era guapísimo Yo no me la juego ya Me pongo un poco ahí por fuera El off track Aquí me tira al interior Es que no se puede salir casi recto Bueno, este nos lo hacemos en primera posición, ¿no? No está mal en Laguna Seca Bien, bien, bien La primera ha sido una toma de contacto Luego ya ha sido pues que ya podemos sacarla Es verdad que el coche tracciona muchísimo Muy bien Porque lleva las ruedas de competición, me imagino Pero bueno No obstante, hay que tener una cautela con el acelerador increíble Bueno, pues otro más Otro Mustang más Para la colección Vamos a por el siguiente Vamos a por él El sol no ayuda mucho, ¿eh? Aquí, ¿eh? No sé cuál es este circuito Pero bueno Pero es que Es que pegan unos frenazos, tío, increíbles, tío Es que es imposible O sea, es imposible O sea ¿Cómo pueden pegar esos frenazos la IA? Yo entiendo que el matchmaking de este juego estará roto Seguramente Pero, joder ¿Tengo que ir con una cautela con estos coches? Joder A ver qué me vas a hacer ahora Porque es que no me fío ya de estos Es que qué frenazos, tío Pegan, tío Y luego corren en recta Es que no entiendo Ala, qué cruzada, tío No respetan una mierda Bueno, 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 bueno Ahora se pega una cruzada de culo Bueno, bueno Es que no hace más que molestar A ver ¿Por dónde entro? Por fuera ¿Me dejas? Gracias Yo estoy luchando con el otro Madre mía A ver ¿Me dejáis? ¿Por algún lado? ¿O no? Buah, luchando el otro Voy a dejar que luche ¿Me dejas? Gracias ¿Me dejas? Que voy con miedo, tío Voy frenando Porque es que no sé si va a frenar O se va a echar a la derecha Como ahora Qué miedo, tío Y el tercero ¿Dónde está? Que están ya en Pamplona Allí Joder Nada, se me va el coche, tío Se me va Porque ya iba mal Qué pesados, tío Con apoyarse, tío De verdad Oh Qué aburrimiento, tío Son peores que los del online Y no he jugado nunca a este en el online Pero vamos Tiene que ser igual No, no voy a adelantar a aquel Buah, chaval No se lo cree ni distrito gamer Fallando y todo Madre mía No se lo cree ni distrito gamer Bueno, tercero Bueno, tercero Hemos conseguido el coche Que era lo importante Bueno, pues mira Lo que me he gastado casi Es lo que he recuperado Al final Pues mira Por la poca inversión Me han dado dinero Y he conseguido los tres coches Ni tan mal Pues muy bonito Este coche de regalo Me ha gustado O nada Destroyers Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Dadle un like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao Destroyers Subtitulado por Jnkoil